arregaron agrupadas las competidoras a buscar la punta abierta el número 9 con pequeña ventaja sobre 10 por dentro avanza el 3 más adentro el 2 luego el 5 avanza desde el fondo el número 12 se formaliza la competencia en los 900 pasó a la punta el número 3 3 con cuerpo escaso de ventaja sobre 9 al pescuezo por fuera viene el 10 por dentro el 2 luego están 5, 12 lejos el 7 las competidoras en los 700 marcando el camino el número 3 con cuerpo y medio de ventaja sobre 2 9 y 10 que van a parearse en segundo lugar a dos cuerpos quedó el número 5 abierta el 12 por dentro el 7 van a la recta final siempre con el número 3 en ganancia pequeña ventaja sobre 10 que la encima más atrás el 2 luego viene el 9 abiertas el 7 y más abierta el 5 faltando 350 metros comienza a dominar el 10, 10 seguida de 3 9 desde el fondo viene rápido el número 7 luego el 5 150 metros finales 10 todavía con ventaja sobre 7 que insiste más atrás el 9 y el 3 faltando 100 metros todavía el 10 con ventaja sobre 7 luego avanza el 9 50 metros finales el número 10 mantiene dos cuerpos de ventaja van a cruzar el disco 10, 7 y 9 en los 3 primeros puestos 10, 7 y 10